El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación invita a estudiantes de 17 años en adelante que cursan los niveles medio superior y superior a participar en la convocatoria de guías para ser divulgador en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, SIGSAG, en el semestre septiembre 2022 a febrero 2023. La directora Atenea Morales Amaniego informó que bajo el lema Queremos Contar Contigo, la beca SIGSAG consiste en un apoyo económico para las y los jóvenes que deseen desempeñarse como guías, en horarios que no interrumpan sus estudios, por lo que se les ofrece disponibilidad en los turnos matutino y vespertino de martes a domingo. La recepción de las solicitudes estará abierta hasta el 17 de septiembre a las 18 horas y entre los requisitos a cumplir están tener un promedio escolar mínimo de 7.5, radicar permanentemente en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, ser mexicano, no contar con otro tipo de beca, tener espíritu de servicio y entregar la documentación correspondiente, entre otros. Los beneficiarios de las becas SIGSAG del COSID son seleccionados por un comité dictaminador y el monto del recurso varía de acuerdo al tipo de apoyo y a la cantidad del presupuesto disponible para este programa, dirigido a estudiantes de todas las carreras con el propósito de orientar las vocaciones y promover la difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología. Para conocer la convocatoria completa se puede visitar la página web zigzag.go.mx, enviar la documentación correspondiente al email a navarro.go.mx y para mayores informes presentarse en la coordinación de guías de SIGSAG o bien llamar a los teléfonos 492-9253-308 y 9213-228 ext. 1500 y 1535 en horario de 9 a 15 horas. Por otra parte, la directora informó que a partir de este día y hasta el 11 de septiembre el SIGSAG permanecerá cerrado con el propósito de efectuar trabajos intensos de mantenimiento que permitan ofrecer a públicos servicios e instalaciones de alta calidad para la difusión de la ciencia, tecnología e innovación entre la niñez y juventud zacatecanas. Gracias. 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 Gracias.